El 29 de junio arrancó Saturno Retrogrado en el signo de Pisces y lo hará hasta el 15 de noviembre cuando arranque directo en el grado 12 de Pisces. Sabemos que Saturno es el planeta de la responsabilidad, de la disciplina, de la constancia y perseverancia. Y en Pisces se exacerba la responsabilidad que uno tiene que tener con su mundo espiritual y emocional. Es un movimiento que nos da la posibilidad de conectar con uno mismo, con nuestro mundo interior. Pero cuando retrograda nos obliga a revisar, a repasar toda la estructura. En algunas ocasiones a que nos enfrentemos con vivencias o lecciones del pasado, que desde ya aún no hemos aprendido. Las deudas pendientes vuelven a ponerse sobre la mesa cuando Saturno retrograda. Y en el signo de Pisces nos pide una transformación personal. A su vez, Neptuno también va a empezar a retrogradar el 2 de julio y lo hará hasta el 7 de diciembre. Y también lo hará en el signo de Pisces, del cual es planeta regente, está en su domicilio. Por eso mismo, en esta ocasión su influencia será aún más poderosa. Es un buen momento para hacer consciente la realidad, la revisión de la misma y conectar con el camino de tus sueños. Neptuno es el planeta del idealismo, de la sanación y la espiritualidad. Es la representación de la empatía, del amor incondicional. Pero cuando retrograda, la idea es revisar todos estos conceptos. Revisar esos errores cometidos. Porque toda experiencia nos sirve justamente para fijar un nuevo camino. Ese camino que nos lleve al bienestar y la sanación interna. ¡Gracias!